¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo al Silkebosscraft con... ¡Qué calardilla! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Es mi entradilla Es mi entradilla, ¿ya has decidido que va a ser esa? Sí, si algún día me hago un canal de YouTube, diré... ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy desigual. ¡Qué calardilla! Vale, bueno, está muy bien. ¿Pero tienes pensado hacerlo? Eh... no, porque yo no sé editar y el ordenador es muy grande, pero bueno, sí, sí que algún día me ayuda ¿Y qué te gustaría grabar? ¡Ay! Pues no sé, eh... vídeos comiendo nueces y cositas en plan de cocinita ¡Anda! ¿Y no grabarías Minecraft? Vlogs en plan de saltando por los árboles, recolectando cosas ¡Qué bueno! Bueno, bueno, pues es una buena idea, me parece bien Bueno chicos, hoy estamos aquí en la urbanización, ya sabéis que nos faltaban unas cositas por hacer En la parte del exterior que tenemos que decorar y hacer aquí como una especie de... De... ¿Cómo llamarlo? Chiringuito Y luego también tenemos la parte de abajo de la última casa para decorar La verdad es que se ha quedado chulo, ¿eh? Me gusta mucho esta panorámica, este trozo de aquí con las casas de ahí Está muy guay Bueno, pues es lo que vamos a hacer hoy, chicos Más o menos tengo aquí todo elegido, lo que quiero utilizar Aunque puede ser que escojamos más cositas Pero no sé si hacerlo así o un pelín más grande No tengo muy claro Pues yo me voy a hacer cositas por el pueblo, ¿vale? Vale, perfecto Si necesito tu ayuda... Así está bien Si necesito tu ayuda te aviso, ¿vale? A ver chicos, tenemos que hacer... Yo aquí detrás quiero poner pues una cocina, ¿no? Una cocina... Esto va a ser difícil ponerlo a no ser que ponga una pared aquí, ¿vale? Así que voy a poner aquí una pared Vamos a poner esto Aunque estamos al aire libre y diréis Ah, ¿para qué una campana? Bueno, pues para que... Yo qué sé Se lleve el olor más lejos Un fregadero Una nevera Es que es como un poco feo Esto no sé por qué es así, de feucho Vamos a buscar otra nevera Porque aquí tenemos más cookies Aquí Vamos a poner esta neverica Y... Podríamos, si queréis Podemos usar estas cocinas Vale, podemos usar Este fregadero Este fregadero Vamos a cambiar por este Y... Esta cocina Bueno, ¿yo puedo decir una cosa, Lady Boss? Sí Que chicos, tenéis que dar mucho apoyo a la sede Que Lady Boss y Serkeka se esfuerzan mucho Y ya que YouTube está un poquito roto Pues a los pocos que llegan Que apoyéis la serie mucho, mucho, mucho Oh, muchas gracias Sí Sí, la verdad es que sí, chicos Bueno, ya no sé si habéis visto un vídeo que hice Explicando la situación de YouTube No me pasa solo a mí, ¿vale? Le pasa a más gente, a unos más que otros Ya lo... Bueno, yo expliqué, obviamente, mi caso Oye, ¿qué hace usted aquí? Débora, fuera de aquí Pero sí, le pasa a mucha gente Y bueno, es bastante frustrante Sí, bastante frustrante Porque algunos llevamos mucho tiempo aquí Y que YouTube te haga esto de pronto Es injusto, es injusto Pero bueno Seguro que salimos adelante No problema Bueno, chicos, si os parece bien Vamos a poner aquí una pequeña Mesita aquí para cocinar ¿Vale? Yo creo que estaría todo No necesitamos nada más en principio Falta así una cosa El grifo Vamos a poner... Vamos a ver si me deja poner este Que no lo tengo... Ah, sí, que me deja Ahí está Vale, perfecto Pues esto sería la cocinica Pero vamos a ver Señora Débora, vayase de aquí Dejé de mirarme Me está poniendo de los nervios Tendríamos que poner una entradita por aquí Que por cierto, esto creo Mirad qué chuli Esto se puede cambiar ¿Qué os parece así de cristal? Queda chulo Me gusta Y podemos luego pintarlo de este color ¿Vale? A ver Perfecto Podemos poner otra en el otro lado Que te vayas de aquí ya, por favor Está muy pesada esta señora No sé qué le pasa Quiere la casa Yo creo que quiere tomarse una birra Pero todavía no está abierto Así que fuera Vale, quiero hacer un tejadito Chicos Que no sé muy bien Cómo lo voy a hacer A ver En principio He escogido esto Para ponerlo Ay, es que es un zumo de papaya ¿De papaya? No, este tiene que ser más alto De papaya Quiero zumo de papaya Eso tiene que estar rico A ver, para eso tengo que poner Todo esto Así Si no, no me va a dejar poner el tejadillo Así Vamos a poner esto así A ver ¿Cómo quedaría? Vale Vamos a hacer lo mismo En este lado A ver La esquinica Ahí está Para que tenga un tejadillo Lo que no sé si Eh, pero no te pongas así Mira Oye, pero Vale Se está quedando conmigo De Selena La guardia Selena Selena, ¿de qué me suena este nombre? De Sonia y Selena Ah, es verdad Bueno, no sé si tú lo has Sí Pero eran como unas cantantes Muy chungas De por aquí La de ¿Cuándo llega? No Ni idea Perdona No No lo sé No me acuerdo Que cantaban esas chicas Pero era un grupo De esos chungos De verano De canciones de verano Sí, efectivamente Un grupo chungos De canciones de verano A ver Esto vamos a cubrirlo así El chiringuito El chiringuito Vale Y por detrás No le voy a poner No le voy a poner esto No hace falta Esto es para que la gente Se me ha ocurrido Podríamos poner aquí Como si fueran Esto las mesas Ok Las podemos cambiar Y hacerlas Que me dejes en paz No, en serio Pero Pero Débora ¿Qué le pasa a esta tal Débora Que no me deja en paz? Que te quiere devorar Devórame otra vez Devórame otra vez Ay, qué chulo Mira, esto se puede bajar Vale Y lo puedes subir Y ahora vamos a poner Los taburretes Qué chulo Chulete A que sí Mira Los taburretes van aquí Ole Mira, mira, mira Mira, mira ¿Tú quieres mesa? Sí No Pues te sientas aquí Y pones o quitas la mesa ¿Qué te parece? Lo que pasa es que no sé Si ahí yo voy a poder poner algo Lo vamos a comprobar A comprobar ahora mismo Ole Esto Fuck No se puede Ouch Pero podemos ponerla ahí Uy, qué mierda Me la acabo de cargar ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Eh, Débora Ya está Ah, no Que ahora es Kike Kike peinado Eh Jo, esto queda muy chulo así, chicos Pero obviamente No se pueden poner ahí las cosas Claro Pero no pasa nada Podemos ponernas aquí En este trozo Si os parece bien Eh, vamos a ver Qué cositas tenemos por aquí A ver Voy a quitar todo esto Y vamos a colocar Algunas cociñas ¿Qué sería? Tenemos dos tipos de birras Diferentes Cafelitos Frutas Y cosas ¡Mira! Kike quiere trabajar ahí Je Ya está ahí dentro Quiere trabajar ahí Vale Por aquí Me molaría mucho poner aquí esto Por aquí también Un cafelito por aquí Aquí Esto Unas pastitas Podemos poner por aquí Si la gente quiere ponerse Sal y pimienta ¿Y qué más? Sal y pimienta Sal y pimienta Sí ¿Con la cerveza? No, hombre No solo se toman cervezas aquí Se toman más cosas Claro Vale Vamos a poner otra birra por aquí Esa birra mola Y podemos poner aquí dentro Más cositas Que podían ser A ver, claro Me falta la stove Stove Que es esto Y... ¿Qué podríamos poner por ahí? A ver Tiene que haber más cosas de... Papeo Papeo Un cerdo de estos ¿Qué? Un cooked turkey O un poco de leche La leche tiene más sentido A lo mejor Y unas patatas Para los niños Suelo Porque el suelo así No sé Creo que no No me cuadra mucho Que sea de hierba Vale Ole Ole Me gusta Se ha quedado muy chulo El chiringuito Además a la gente Le está gustando mucho Porque... ¿Ya quiere entrar? Sí, efectivamente No sé si alrededor Poner algo de madera O dejarlo así No sé cómo lo ves tú Voy Yo lo veo bastante chulo así Oh, está guay Esa birra no me gusta tanto Como esta Voy a pillar esta birra Y la voy a cambiar Que me gusta más Sí, esa me mola más Sí Está guachín Se ha quedado enganchado Ese, no puede salir A ver Señor Pobrecito A ver ¿De qué podría salir? Aquí tenemos que poner Una zona con Me ayudas Que no me acuerdo Cómo hacíamos las Ah, ya Con lo de Los bloques estos ¿Eh? Con los bloques ¿Qué bloques? A ver Ah, los del ¿Cómo se llama? Los del carpenter Sí, es verdad A ver Carpenters Vamos a hacer unas sombrillitas Con el prisma Creo que era Sí, pero arriba poníamos algo O no Pues te digo Era la nuestra De nuestra casa Donde pusimos una, ¿no? Claro, es que esto aquí Ahora hay que poner Ah, no No, se quedó así como Metido para adentro Ah, no hace falta Debe ser Así Así, ¿no? Sí Exactamente Ay, pero espera Esto se ha quedado mal Así Y ahora Y ahora lo ponemos De color blanco Por ejemplo O de blanco y negro O yo qué sé A ver Tío Colores llamativos Como quieras Lana Espera Rojo y blanco Ahí está Mira, mira Mira, mira Esa blanca Blanca Esquinas No Maldita sea Tengo que repetirlo Así Y ahora Y ahora Estos Uy, se ha llevado Un pece en la cabeza Señora Pero tú sabes Lo que eso pesa Hostia Lleva un ordenador Eh, qué chulas Cómo molan así Molan mucho Y el palito Si quieres También puedes ponerlo De color Sí De color negro Vale Lana Lana Qué chulas Me gustan mucho Voy a poner otro aquí Hola Ahora hay que poner algo de luz Sí Una farolica Está aquí Qué guay Me molan mucho así las Las sombrillicas Se quedan muy cookies Esta la podemos hacer De otro color Si queréis Por ejemplo A ver Esto del palo negro Palitoque negro O se pone a llover Pues me pongo debajo La sombrilla Oh Qué guay Sirve de paraguas Vamos a buscar Lana De color Naranja Y amarilla Y va a ser Naranja este 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 Y este Y este amarillo Mira qué bonita Qué chulo tú Me gusta Voy a hacer de día Y quitar la lluvia Porque si no Esto no tiene sentido Y vamos a poner Mola mucho Esta urbanización Mola un huevo Pistache A tope A ver Vamos a poner unas Cómo se llama esto ¿De qué color? Esta Esta Y esta Aquí para que se acueste la gente ¿Vale? Así Así ¿Cuántos? Como unas hamacas Esas que Como las que hay en la terraza ¿No? Ah ¿O no? Pero ¿Dónde las ponemos? Porque quedarían un poco raras Aquí un poco así A no ser que pongamos Hagamos unas hamacas con O las hacemos con escalera Ah pues también A ver Espérate Acacia Mira Podemos hacer unas hamacuelas Con acacia En plan Esto Mira En plan así Sí Así Espera Puedo poner otra Espera Y pone Algo en medio ahí Con la ¿Eh? Y la cervecita Y una cervecita Como que se la han pedido En el chiringuito Y aquí otra Vale Venga Una cervecita Cervecita Creo que la he Sí La he perdido A ver ¿Dónde estaba esa cervecita? ¿Dónde estaba la birra? Uh No la veo Aquí no estaba Es esta Vale Perfecto Unas birras Por aquí Por aquí Y no sé ¿Qué más podemos poner? Un café Ahí es que no pega mucho No hay nada más así de De bebidas ¿No? Leche Una botella de leche Una botella entera de leche Ay amor Morro Venga va Una botella entera de leche ¿Esto qué es? Ah una botella de vino Ah pues Bueno Esa toma A emborracharse ahí Ole Ese es francés Que guay tío Me gusta No se ha quedado simétrico ahí Pero bueno Tampoco pasa mal Eh muy chulo Se está quedando esto ¿Quieres que pongamos más florecillas Alrededor o algo? Por al lado de las casitas Y todo eso Sí Y esta Aquí has puesto tus flores ¿No? Un poquito con polvo de hueso Vale pues venga Polvo de hueso Polvo Vamos a Voy a pillar Muchas por si acaso Vamos a poner Por aquí un poquito Ostras No tanta vegetación ahí Porque la gente Se va a llenar de bichos Y eso no le va a gustar Por aquí un poco Pero no salen flores Sí a veces sí Ay que no sale Me ha salido una solo Pues vaya Vale Un poquito por aquí Ay mira que bonita esa Aquí vamos a quitar Porque la entrada Tiene que estar Así Descubierta Y a ver ¿Por dónde más podemos poner? Por aquí por la entrada Hay alguna zona Aquí Pues ahí también Donde están las hamacas Un poquito Donde están las hamacas Ponemos un poco Sí Es que no se llene mucho esto Es que hay una flor Ahí en medio No la veo yo No sé ¿O qué? Esto es demasiada Demasiada hierba Por ahí Esto tiene que estar limpio Vale Pues lo podemos dejar así Sí Vale Pues falta decorar esto Que no sé si nos va a dar tiempo Porque ya llevamos 16 minutos Bueno A ver Tenemos que poner aldeanos Voy a pillar algunas cosas Gente tumbándose Gente tumbándose Es lo mejor Ya Sí Podría poner a alguien ahí A ver Vamos a ver Esto Voy a intentar colocar esto igual ¿Vale? Solo esto De momento Que sería La lapatora Con el honey honey Este A ver Esto Creo que está así Si no me equivoco Esto aquí La tele No hace falta que pongamos lo mismo Vamos a enchufarla Vamos a poner otra programación Pero vamos a ver Que no me deja pasar Ahí está Vale Aquí sé que hay flores Así que vamos a buscar Unos maceteros No tiene por qué ser del mismo color Podemos elegir rojos Por ejemplo Con esto Y luego unas florecillas Que podrían ser No sé cuáles usé allí Pero bueno Usamos rojas ¿No? ¿Roja? ¿Todo rojo? No sé Esto Con esto Y esto Y aquí en este lado Creo recordar que iba otra Así Vale Esta parte en teoría Ya estaría Vamos a ver Qué más tenemos por aquí A ver Ay Mira Está mirando las flores Hola Mola mucho Ha quedado súper guay Pero esta luz Está más hacia adelante Vale Las sillas Las sillas Y más cositas Faltan aquí Espérate Voy a limpiar Creo que se van a venir Todos los aldeanos Aquí Alfombra Sí La verdad es que sí Que no quiero vivir aquí Si es que Vamos a pillar también Voy a hacer masacre ¿Vale? Ostras No sé si voy a poder Poner toda la cocina Que hay un montón de cosas ¿Vas a hacer masacre? Sí Ay Dios mío Vale Hágalo A ver La nevera va Aquí Ahora no sé si va aquí O aquí Vale Hay un pequeño problema ¿Qué? Aquí Son todos Aldeanos De fuera Pero hay justo Un aldeano Nuestro A ver si lo consigo sacar No me digas Sí A ver Espérate A ver No sé si era así Pero bueno No tiene por qué ser exactamente igual ¿Vale? A lo mejor Sobra aquí uno No sé Ahora lo veremos A ver Esto lo podemos quitar ya En principio Esto lo quitamos Y al entrar Vamos a ver Vale Hay un huequito aquí Tenemos que quitar una de ahí Vamos a poner esto de arriba Y Sería este Ok Y luego ya pondremos Todos los cacharritos A ver Esto lo quitamos Lo estás diciendo Una ardilla con una espada Que es más grande que ella Ahí me falta el grifo Es verdad Vale Esto va aquí Y luego pusimos esto así Uy 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 Ay Espérate que no puedo ponerlo Aunque ese no se puede usar Es un poco chorrada Que esté eso ahí Vamos a poner este Y este Claro ahí Ahí tendría que ir otra cosa Como una especie de esquina O algo Pero Parece ser que no hay Así que Lo podemos poner así Mismamente Es un poco estúpido eso ahí No sé En fin Vale Pues ahora sí puedo poner ya la mesa La mesa era de dos ¿No? Sí Sí Y llegaba hasta aquí O hasta aquí O sea Me puedes decir si llega hasta la nevera O Vale O el alfombra Voy para allá Sí Así Es que no sé si llega Al bloque de la nevera O O al bloque de al lado Vale La mesa está Eh No En la nevera no Está en el fregadero Y en la otra Vale Perfecto Pues ya está Más o menos así está Ah bueno espérate Que esta es la que decoré yo A lo mejor yo lo he hecho diferente Sí sí es diferente Vale Porque No En la nevera Están las sillas Como las sillas Espérate Sí A ver un momento ¿Y cómo has cogido la decoración? ¿Como la casa primera? Como la tuya Ah claro Es que yo lo hice diferente Ah que esto está diferente Sí Igual No pasa nada La puedo hacer incluso diferente la otra Sí Vale Pues Voy a limpiar esto Voy a coger algunas cosas de aquí Yo voy a seguir matando Oh 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 Hola Octavio No sé quién es Soy la ardilla Antetina Vale a ver Igual hemos puesto demasiados armarios No sé Que pensamos Los armarios Los armarios siempre son necesarios Yo creo que nos hemos pasado Poniendo armarios Vamos a quitar ahí unos cuantos de la esquina Vamos a poner aquí esto Aquí vamos a poner el tostador Esto por aquí ¿Qué más? Aquí ponemos esto Y si queréis Podemos poner A ver No Esto era aquí Un pollastre de estos Aquí No Así no Así Eso es Me faltan los grifos Que están Los grifos 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 Están aquí Vamos a poner este Creo que es el de dentro Ya no lo sé Ahora sí Efectivamente es el de dentro Y ¿Qué nos falta? Voy a echar un vistazo Para ver si nos falta algo Pero yo diría que ya está Un cuadro aquí Falta un cuadro Ya está Vale aquí La luz está puesta De forma diferente La luz está puesta De forma diferente Vamos a ver Cómo ponerla De este lado Aquí hay tres Vale Sígueme Me lleva una chica Para allá ¿Vale? Vale Perfecto Voy a poner un cuadro Y listo Llévame algunas chicas Ahí Tráeme Tráeme algunas personitas ¿Vale? Dos chicas Y bueno Voy a poner dos chicas Y dos chicos Vale No me sigue Y ahora ponemos Los aldeanos A ver ¿Qué está pasando aquí? O sea Hay un gorro ahí volando Y un tal baldomero Está 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 durmiendo con Keiko Games Y la mujer se ha quedado Fuera de la cama Hay un montón de niños aquí Madre mía Pero No sé qué decir Es como que le ha puesto Los cuernos a la señora A Isa Pero es que tiene la cabeza Metida dentro del bloque Es que le empuja Míralo Lo puedo tirar No No Esto no puede ser Ah voy a hacer de día ¿Es de día? ¿O no? Creo que no Mira Ya se ha levantado No me lo puedo creer Tía Le ha puesto todos los cuernos Aquí hay niños Así que Voy a A cambiarlos ¿Pero cuántos hijos? Muchos Tienen muchos Voy a poner Tengo un chico por aquí Que se llama Andrés Rodríguez Y Quiere ser rico Digo Pero bueno Entonces hay que buscar Uno que esté bien vestido ¿No? Digo yo Vamos a buscar Uy aquí está Brisa ¿Quién es? La arquera Ligando con Agapito Agapito Sí Ah Estos Van a tener un bebé En nada Bueno voy a buscar Un bibliotecario Yo creo que estos son Los que mejor vestidos van Este señor Por supuesto Pero es muy pequeño Para ir vestido así Lo veo un poco raro Bueno venga va Lo vamos a dejar así Me meo Este es tu hogar ¿Vale? Tú vives aquí Con toda esta gente A ver Más gente Otro niño Este niño No tiene nombre ¿Verdad? Alfonso Te vas a llamar Alessandro Ramos Y quieres ser el farmer El farmer 22 Vale ¿No hay 22? ¿Que se han casado? ¿Que no hay 20? ¿Cómo que se han casado? Sí El Agapito Y la Brisa ¿Qué dices? ¿Y cómo se casan solos? Pues estaban hablando No eran nada Y de repente Se han casado Bueno a ver un momento El farmer 22 No existe Como podéis comprobar Está el 21 Y el 23 Te voy a dejar el 23 ¿Vale? No sé por qué Ten cuidado Lady Boss Que no te casas Por hablar con la gente Ah Vale A ver Baldomero Sé que eres hombre Y te has acostado Con ese señor Pero vamos a convertirte En una mujer ¿Vale? Uh Que rara Se ha quedado ¿No? ¿Qué le pasa a esto? Vale Se va a llamar More Ah no Espera Que tiene un skin Que te ríes ¿Te acuerdas de los niños? Esto es un niño ¿Te acuerdas de Alexa Gutiérrez Y el niño Andrés Rodríguez? Eh Sí Las niñas Sí Que han tenido hijos ¿No? Pues han casado también Ah vale Por eso tuvieron hijos Se casan solos No sabemos por qué Y por eso tienen hijos ¿No? Porque se casan Sí Bueno Voy a poner otro chico Porque este skin Es de chico Pensaba que era una chica Pero no Así que vamos a Yo que sé No sé si decir Que se quede aquí a vivir Tanta gente Vale Falta una chica A ver ¿Dónde puedo pillar yo una chica? Chica Hola ¿Dónde hay una chica? A ver Esta chica Es de aquí Remedios Ven Remedios Está tocado Remedios se va a llevar Se va a llamar Erika Andreu Y va a ser Y va a ser el Farmer 22 Pero chiqui De chiquita Bueno ya tenemos aquí El Farmer 22 Para esta chica Vamos a decirle que Yo que sé Este es su hogar Vale Este lugar Será mi nuevo hogar Perfecto Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Yo diría que ya está Finalizado Habéis visto mi sombrero ¿No? O sea Yo voy a trabajar aquí ¿Eh? Con este sombrero Y yo Eh ¿Quién ha bajado? What the fuck? ¿Quién ha roto esto? ¿Quién ha roto esto? Ah no Lo bajé yo Para que saliera El tío Ah pero Ah vale Vale Es que pensaba Que estaba roto Que me Me ha asustado Bueno chicos Pues ya está Hemos finalizado esto La urbanización ya está Completísima Y yo me voy a quedar aquí Trabajando ¿Vale? Esto me ha gustado Y tú te vas a quedar aquí Ayudarme también Sí Yo soy por los platos Vale Perfecto Pues nada chicos Esperamos que os haya gustado Mucho este episodio Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Adiós